13 minutos, le ganamos a las 6 de la tarde y estamos en la recta final finalísima del programa de hoy. Bueno, pues son las 6 y 13, efectivamente, claro. Última hora de este pasacalle, este martes. Hablamos, ya saben ustedes que hablamos de música, solemos tener esta sana costumbre los martes por la tarde. Música pasada por el tamiz de la educación. Un tamiz y un matiz muy importante. Fíjense ustedes, hoy jugando con esa palabra, con tamiz y con matiz. Un tamiz y un matiz muy importante, además, que nos lleva cada semana a preguntarnos, a asombrarnos y, sobre todo, a aprender y a disfrutar. Debo contarles que desde hace unos días andamos en la sección un tanto obsesionados, como lo ha estado el hombre por obtener música a través de la electrónica. Y esto ocurre desde el siglo XIX, que yo, cuando me ponía a indagar por el asunto, yo pensaba que todo esto era mucho más reciente. Pero no, no. Esto data del siglo XIX. De eso vamos a hablar hoy, aunque lo vamos a hacer en unos minutos. Ahora, lo que toca es recibir a nuestro profesor de cabecera, en estas listas es música artianas, que no es otro que el músico y pedagogo Antonio Domingo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, como siempre digo, de martes. De martes gris, pero de martes llenos de música y llenos de energía para intentar llenar nuestras orejas, nuestros oídos. Ambas, fíjate, orejas y oídos. Orejas y oídos. Por si acaso. Creo que por ahí van los tiros que yo pensaba que la música y el sonido era lo mismo, pero creo que no. Bueno, ahora después vamos a hablar de todas esas cosas. Bueno, vienes a juego con el día. Trae una sudadera Antonio Gris y es que el cielo está gris, 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 gris. Eres para pasar desapercibido con el coche. Ya, mimetizarte con el ambiente. Exactamente, con la naturaleza cual camaleón social del siglo XXI. Madre mía, camaleón social del siglo XXI, por Dios. Bueno, esto promete. Esto empieza muy bien y promete. 18 y 15 minutos de la tarde. Bueno, tienes muchas cosas que contar, pero las vamos a resumir, porque claro... Todas las contamos directamente para la semana que viene. ¿Qué cara me ha puesto María José? Vale, vale, vale. Pero vamos a ver, sí, claro, claro, pero de todas las cosas vamos a resumir. Vamos a entresacar una de las que ya han pasado y otra de las que van a pasar dentro de muy poquito. Yo creo que por importancia. Vale. Así que nos remontamos al día 23. Hace cinco días, ya nos adelantabas algo la semana pasada, nos hablabas, mira, no tenemos tormenta, no tenemos rayos y truenos, pero si tenemos agua aquí. Y nos hablabas tú de los pies de una tormenta muy particular. Exacto. Que iba a sonar el 23 en Musiquene, en el Centro Superior de Música del País Vasco. Ahí está, el grupo, el ensamble de percusión de Musiquene. Tocábamos a Caispean, que la traducción del castellano es A los pies de la tormenta. Sí. Y que bueno, que era una obra que fue la que estrenamos en el acto aquel del Lendakari. Y que bueno, pues es curioso, ¿no? Que de repente la música castellano manchega esté por Lides, en este caso, Gipuzguanas. Primero fue en Vitoria, el día 20 de diciembre, y ahora ha sido en Donosti, el día 23 de enero. Y esa ha sido la historia. Además, si quieres, incluso con una connotación muy especial, que es la de que el tema original no era mío. La obra está compuesta por mí, pero no es original el tema principal, sino que era de nuestro compañero Ivonne Casas. Era el estribillo de Se apaga la luz y verás, que tendrá su desarrollo a lo largo de este primer trimestre del año. Pero podríamos decir que era una variación, porque ya hemos tocado aquí variaciones, ¿o no? Uf, tenemos tantos elementos, tantas palabras ya, que me costaría decir, vamos a ver, una variación. No es una variación porque en ningún momento he utilizado la misma estructura. Más bien sería la reutilización del material genético musical del maestro Casas en una nueva obra con un nuevo formato. Quiero decir, la obra de Ivonne es un tema rock, con una estructura rock, en una estructura en 4x4, tal y que cual. Y yo lo he llevado totalmente al mundo de la música contemporánea, en este caso al mundo de la música contemporánea de percusión, en el que ni siquiera había una melodía clara, sino que su melodía tan solo tenía dos notas cuando él cuenta con todas las de la escala. Entonces, bueno, sería una especie de reutilización del material, una especie de glosa sobre el estribillo. Fíjate, una glosa del siglo XVI, en este caso musical. Madre mía, reutilización del material genético musical. Claro, ¿tú para qué preguntas? No, 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 pues para aprender, pero si en el fondo me gusta, me encanta, sí, sí, porque además el argot musical me gusta mucho. Bueno, que salió todo muy bien, ¿no? Sí, no ha salido mal, no ha salido bien. La verdad es que quedamos contentos. También es cierto que era la obra más sencillita, yo no sé componer difícil. Entonces, del concierto era la más fácil. Vale, vale. Y dentro de muy poquitos días, ¿el sábado? ¿Ya es febrero? ¿El sábado? Bueno, realmente me voy el viernes, porque empezamos el viernes a... Uno es febrero. El 31, el 1 es febrero sábado y el 2 es domingo 2. No me líes. El día de la candelaria. Eso es. Esto es. El cumpleaños de mi hermana. Mira, aprovecho para felicitarle ya por adelantado. Bueno, ¿y qué te pasa a Zaragoza? ¿Te vas a Zaragoza? Me voy a Zaragoza, mañica. ¿A Zaragoza? ¿Y qué vas a hacer en Zaragoza? Pues voy a estudiar, que ya me hace falta. Que se me están acabando los recursos para musicarte y necesito renovarme por dentro y por fuera. ¿Qué vas a estudiar? Te voy a hacer una etapa por las tardes, chape y pintura, y por otra por las mañanas voy a hacer de chape y pintura interior, neuronal. ¿Qué? Cuéntanos, porque asistes efectivamente a un congreso como alumno, ¿no? El primer congreso de pedagogía a nivel nacional se hace en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Y bueno, pues vienen ocho ponentes brutales, cuatro españoles y cuatro... Hay algunos que son españoles, pero que están trabajando en Finlandia, en Alemania o en París. Y bueno, vienen a ponernos un poco las pilas y a despertarnos, a zarandearnos emocionalmente y culturalmente para que esa pedagogía no se duerma en los laureles. Como decía nuestro amigo de Ocho Belts, que no sigamos educando con la pedagogía del siglo XIX, señores, ni en música tampoco. Oye, que cuando he leído una de las máximas de nuestro amigo... Yo también. Es que me he acordado de ti, porque yo digo, por favor, o sea, es que estoy viendo la cara de Antonio Domingo. Espérate que la estoy buscando. Pues sí, sí. Una de las máximas de Ancho decía, si vas a invertir en algo, hazlo en conocimiento, desarrolla tu mente. Cuando tengas un momento muerto, aprende cualquier cosa y habrá cobrado vida. Totalmente de acuerdo. Es que eso es una máxima de Ancho, pero podría ser perfectamente de Antonio Domingo. Y luego otra muy buena que decía, si quieres encontrar una aguja en un pajar, no busques la aguja. Retira la paja. Quita la paja. Buenísimo. Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues esperando que salga ese libro, los 88 peldaños de... Joder, espérate, que es que los 88 peldaños del éxito. Es que escribo tan mal que luego no me entiendo. Bueno, ¿por qué estamos hablando del señor Efe de Chino? Porque estamos hablando del desarrollo de las personas a través de la nueva pedagogía del siglo XXI que no tiene que parecerse en nada a la del siglo XIX. Vale, vale. Con lo cual demuestra que todo el mundo... Él decía que todo el mundo puede estudiar y tú sabes lo que yo digo. Ajá, sí, sí. Que todo el mundo es músico. Claro. Pues en eso estamos. Aprender más para hacerlo mejor. Y claro, y tú sabes lo que yo siempre te pregunto. Que para hacer estas cosas que suenan aquí tan maravillosas, pues que hay que estudiar. Hay que estudiar, incluso con muchos años. Eso es. Y mucho, y mucho, y mucho. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un montón de cosas que se resumen en una. Fíjate que yo decía que... Venimos diciendo desde hace algunos días que este estudio se iba a transformar en esta última hora de programa de hoy en vez de... Iba a dejar de ser un estudio de radio y se iba a convertir en una cabina. Una cabina de estas de discoteca, una cabina de sitios de... Qué miedo me da. A mí me encanta. A mí me encanta. Yo como soy clásico, tengo... Estoy ahora con los dedos, que si me vieran los dedos así como las abuelas volviéndome de arriba. Oye, si quieres... Mira, me lo hubieras dicho, te traigo unas agujas de punto y te haces una bufanda. Una bufandica en un momento, maña. Bueno, pues a ver, tengo que contar algunas cosas. Por ejemplo, yo lo decía antes, que el hombre siempre ha soñado con el futuro. Claro, cuando nos planteábamos este tema, aquí que ya medio, medio, medio empezábamos a adelantar la semana pasada, nosotros y otras partes también lo empezaban a adelantar. Ojo, pues yo decía, es que a ver, ¿cómo enfocamos esto? ¿Cómo encaramos esto? Me iba a poner a buscar, a ver qué encuentro. Y efectivamente he encontrado cosas muy interesantes. La aguja. La aguja. Pero es que me ha tocado retirar mucha paja para encontrar la aguja. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, algunas conclusiones. Que el hombre efectivamente siempre ha soñado con el futuro. Y algunos osados incluso han querido llegar a controlarlo, ¿no? Esto es desde que el mundo es mundo, ¿no? Claro que si hablamos de la música, el hombre siempre ha tenido un sueño que es, ha sido, bueno, ahora tú me dices como profesional. El hombre siempre ha tenido un sueño que ha sido encontrar el instrumento de los instrumentos, aquel que fuera capaz de albergar en sí mismo los sonidos de una orquesta completa o imitar con la mayor fidelidad cualquier posible cualquiera de los sonidos producidos, bueno, que se producen de forma natural. ¿Estás de acuerdo conmigo? Absolutamente. ¿Quieres decir que es parte de la investigación de los músicos clásicos? Bueno, pues esta ardua tarea que centró la vida y obra de muchos músicos y de muchos científicos se materializó en un pasado reciente en un instrumento que seguro que nos sonará a todos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estoy hablando? ¡Uf! ¿Pido el conmoción del público? El sintetizador. Ah, perdón, vale. El sintetizador. Mucho más fácil que... Ya, ya, ya. Es que tú eres muy retorcido, pero yo no soy tan retorcida. A ver, a que me pone aquí el celemín o cualquier instrumento. Que no, hombre, al celemín, al celemín. El sintetizador. Bueno, algunos dicen que es la creación humana más relevante en el mundo de la música en 6.000 años de evolución. Fíjate, yo esto no lo sé. Pero bueno, algunos, algunos. Datos, datos curiosos. Por ejemplo, Roxy Music, que te sonará Roxy Music, ¿no? Bueno, Roxy Music fue la primera banda musical que experimentó la música, con la música electrónica en 1971. Vangelis en el 75, Jean-Michel Yard en el 75 también. Y ambos fueron pioneros de una época en la que es verdad que los sonidos del sintetizador parecían como... Hoy estamos más acostumbrados, pero en su momento parecían traídos como de un viaje del futuro, ¿no? Bueno, desde esta mañana se pueden leer algunos tuits relativos a la sección, a esta sección a MusicArte, que decían algo así como un DJ en la corte de MusicArte. Bueno, pues es verdad que estamos en MusicArte. Y también es verdad que contamos con la presencia de un DJ o DJ de los de toda la vida. Bueno, Antonio Barbero, rayo. Buenas tardes. Buenas tardes, María José. Bueno, si te... Eso es, si te pegas más el... Anda, que detenga y yo queda. Lecciones aquí, de hablar por un micrófono, manda narices. Bueno, Antonio Barbero Rayo, más conocido como Rayo Beat. Eso es. Pues nada, que viene de Guadalajara y que estamos encantados de que estés aquí. Yo también estoy encantado de estar aquí con vosotros y disfrutar esta tarde. Bueno, vamos a contar. En este programa, Antonio se... Bueno, Antonio... Buf, 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 buf. Bueno, Antonio Rayo... Rayo, Rayo Beat. Ya... A mí ha costado llamarle a Antonio. De hecho, creo que en todas las comunicaciones que hemos tenido, te llamo solo una vez a Antonio. El resto, o maestro, o no te decía nada. Te decía hola, compañero. Eso es. Porque... Bueno, pues nada, que vamos a contar un poco cómo surgió todo esto. En este programa se cuenta casi todo. Pues yo creo que lo nuestro lo hemos contado porque lo hemos contado en directo. Quien nos ha seguido ha visto lo que ocurrió. Quizás lo más interesante es que Antonio nos cuente qué ocurrió para encontrarnos, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué ha aparecido ese primer tuit que inició este...? ¿Cómo te encuentras? Porque nos encuentras en mi primer programa, además. Bueno, no sé si sería el primero, pero... Sí, sí, ya te lo digo yo. En el primero que yo veía, sí. Bueno, pues yo vuelvo de trabajar de Atienza, de un pueblo de Guadalajara. Y venía escuchando Radio Castilla-La Mancha. Y venía escuchándoos hablar de variaciones y de otros términos. Bueno, yo pensaba, pero bueno, si esto es un edit, que nos hemos pensado ahora que las variaciones son cosas modernas y llevan toda la vida. Entonces, pues bueno, se me dejaba mucho lo que estabais contando del siglo XIX con cosas que nos hemos pensado que acabamos de descubrir. Y entonces dijiste, uf. Y dije, anda, pero si esto es lo mismo que hago yo. Doscientos años después, los trescientos. Y me pensaba que estaba descubriendo algo. Bueno, pues así nos encontró Rayovit. Se puso en comunicación con nosotros a través de un tuit, porque realmente la comunicación fue así al principio. Y dijimos, pues este muchacho que nos cae muy bien. Nos pusimos a indagar un poco. Y dijimos, oye, ¿por qué no meter aquí también música electrónica? Y al fin y al cabo, todo es música electrónica. O sea, todo es música. O la esencia es la misma, la base es la misma. Y entonces, bueno, pues nada, ahí entre los dos Antonios, porque yo ahí me desligué. Tengo que ser sincera, me desligué entre los dos Antonios y se pusieron ahí. Oye, que el día 28 de enero viene Rayovit aquí al estudio. Ojo, pues encantada. Hubo también que, antes de todo eso, encontrar un correo perdido, como el arca. Un correo perdido en la bandeja de correo no deseado. No deseado. Es verdad, es verdad, es verdad. Y una vez que se encontró ese correo, ya la comunicación fue más sencilla. Pues, aquí estamos. Bueno, pues breves datos de Antonio Barbero Rayo, conocido actualmente bajo el sudónimo de Rayovit, que nació, como lo pone en tu currículum, no puedo contar. Eso es. Vale. Nació el 12 de enero de 1985 en la capital de Guadalajara, en Alcarraña, capital de Guadalajara. Tiene raíces manchegas y cordobesas. Familia donde hay muchos artistas, que no nos vamos a detener aquí, porque si no estaríamos hasta las 7. Es verdad que siempre ha mostrado, según pone en su currículum, siempre has mostrado un interés especial por la música electrónica. Y a los 14 años, de la mano del DJ Tato, que yo reconozco que no reconozco, bueno, pues empiezas a interesarte. Empiezas entonces a jugar con los vinilos, ¿no? Eso es. En aquel garaje de cabanillas que han pasado prácticamente todos los DJs de Guadalajara. Sí. Pues estaba Pedro, Tato es Pedro. Y bueno, pues me interesaba qué es lo que estaba haciendo, porque además él era bastante... y es bastante bueno. Y bueno, pues allí me encerraba con él en el estudio, hasta que salía algo no muy ruidoso. Y luego, bueno, como pone ahí, me fui a vivir a Madrid, a estudiar. Sí. Y cuando volví, pues volví a los platos. Sí, sí, pero esto lo dices tú, devuelves a los platos. Pero, a ver, para los oyentes. Cuando vuelve, como dice, de Madrid, vuelve a los platos, pero se centra en el progressive house, el tech house, y siempre con esencia el sonido grove. Groove. 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 Imagínense ustedes que no lo sé decir. Groove. Así que esto, explícanoslo en Roman Paladino, para que todos lo podamos entender. ¿Qué es sonido progressive house? Progressive y tech house. Sí, ¿qué es? Bueno, pues ahora se han diversificado mucho, porque la tendencia hace ya muchos años, que al progressive se le llamaba otra cosa, que ahora ya no se le llama así, porque ha evolucionado como todo. Pero vienen siendo sonidos con un marcado componente grave, con mucha percusión y poco vocal, con melodías pegadizas, pero que no son la esencia de la canción, sino que la esencia de la canción es la percusión. Eso es el sonido progressive y el sonido tech. Actualmente el progressive es más extremo, suena un poquito más sintetizado, como se va diciendo ahora, y el tech house sigue siendo muy percusionado. Vamos a escuchar que nadie esté pensando ¡Joy, estos no nos van a poner en música! Que sí, que vamos a escuchar cosas y vamos a escuchar sonido. ¿Vamos a poder escuchar algo de progressive y de tech? Sí, vamos a escuchar progressive house y tech house. Deep house, tech house, MD, that step, drone and bass. ¿Qué te parece? Me lo he estudiado, ¿eh? Bueno, anonadada me hallo, sin palabras, ¿qué me has dejado? ¡Madre mía! Bueno, pues en 2012, por resumir muy mucho, en 2012 te inicias como promotor, ¿no? De La Vascueva. Eso es, y bueno, pues nada, tienes un sello, La Vascueva, que además... Eso es, que vengo como el chandaisi. Sí, 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 es verdad, con un Batman ahí estupendo. Y bueno, pues nada, que quiero yo que me cuentes a ver cómo trabaja un DJ. ¿Por dónde empezamos? Bueno, he de decir que Antonio Domingo no me hace los deberes, yo le escribí un WhatsApp como a las 3 de la tarde o 3 y media. Está poniendo cara de partidio. Va a mirar el WhatsApp. Vale, sí, y ahora... Espérate, que no suene, que no suene, que no suene, que no suene. Yo le decía a Antonio, oye, si tienes un metrónomo, tráetelo. Pero claro, yo soy un poco antiguo y entonces pensaba en el metrónomo físico. Pero, claro, las cosas físicas y Antonio Domingo no casan muy bien porque todo lo tiene encerrado. Sí, soy etéreo, ¿no? Yo no tengo pies. No, hombre, que no, que no, que no. Que las cosas, las cosas, todo lo tiene en su tablet esa y... Bueno, entonces sí que te has traído un metrónomo, ¿no? Sí, tengo metrónomo. Vale, venga, pues vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Pues la idea de compaginar música electrónica y musicarte nos surge a los dos a través de explicar la esencia de su forma de trabajar, en este caso de Antonio, y explicando sobre todo una cosa muy importante para ellos y para la música en general, que es el sonido. Hemos hablado de lo que era la música, que era aquello que tenía melodía, que tenía armonía, que necesitaba un ritmo base, que funcionara, este o no la batería, y que necesitaba también unos efectos sonoros, que tuviera un timbre específico. Pero todo ello a la vez es sonido, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la base del sonido? ¿Qué es el sonido? ¿Cuáles son las cualidades del sonido? De eso es de lo que hoy vamos a hablar y de lo que va a tratar. Las cualidades del sonido. Aquí hemos hablado de las particularidades de la música. Pero no del sonido. Pero no del sonido. Y ese sonido es fundamental para el trabajo. Pero espérate. ¿Diferencia entre música y sonido? Vamos a ver. Música es la combinación de numerosos sonidos. Vale, no, no, bien, perfecto. Y sonido es la alteración de un medio material. Vale, ahí lo tenemos. Alteración de un medio material a través de una onda. Pero vamos a ver, señores y señores, ¿estamos en clase de física o de música? Bueno, al final el sonido es física, porque el sonido no deja de ser una onda. Por lo tanto... Como me gusta el cariz que están tomando los acontecimientos de hoy. Venga. Empezamos, si quieres. Primera de las cualidades que para ti son fundamentales y que además marcan tu forma de trabajar. Bien, pues tenemos cuatro cualidades que son la duración, el timbre, la altura y la intensidad. Cada una nos representa a los DJOkeys o a los productores de música electrónica. Nos marcan para hacer un determinado tipo de estilo de música que antes estábamos diciendo. Entonces, la duración está relacionada con la velocidad a la que se interpretan las obras. Y a la diferente velocidad con la que tú puedes meter alturas o diferentes armonías. Cuanto más rápido sea una canción, pues estará englobada dentro de un estilo o de otro. O de otro. Ajá, perfecto. Claro, y hablamos de que las notas pueden ser largas o cortas. De ahí lo de la duración. Tú puedes tener una nota corta, es la que te va a permitir ir más rápido. Una nota larga va a hacer que el sonido sea más lento. Por tanto, ritmo. Estamos hablando de ritmo. Aparece el ritmo a través de la duración. Yo quiero escuchar ya un... ¿Es posible escuchar? ¿Escuchar un metrónomo? Sí, sí, podemos escuchar ya. Vale. Si lo tiene trabajo el maestro. Perdón, 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 perdón. Estando preparado. Perdón, vosotros a lo vuestro, que es que yo a veces me paso de lista. Cuenta si queréis lo que vamos a escuchar. Bueno, lo primero que tenemos que saber, como antes estabas diciendo, ¿qué es un metrónomo? Pues un metrónomo es un instrumento que nos marca de forma visual y de forma auditiva el tiempo sobre el que estás trabajando. Entonces, para la producción es fundamental estar todo el tiempo escuchando un metrónomo. Es un fastidio para el que está en la habitación de al lado porque es un sonido muy taladrante, pero es imprescindible porque si no, no eres capaz de percusionar o de hacer la canción al ritmo que tú deseas. Entonces, para diferenciar los distintos tipos de velocidades, pues he traído un sonido de un metrónomo a tres velocidades. Ah, vale. 60 bits por minuto, 125 bits por minuto, que es la velocidad a la que se produce el Tech House, y 190 bits por minuto para que podamos ver la diferencia de los sonidos y de la velocidad. Vale, pues vamos a empezar por el primer sonido. El metrónomo es 60 bits por minuto y ahora te pregunto cosas. Vale, esto es el beat, en el caso de 60 bits por minuto, es un sonido, para que nos hagamos una idea y sepamos de lo que estamos hablando, por segundo. Un beat es un sonido, eso es. Ah, por segundo. Y 60 bits en un minuto son 60, ¿no? Son 60, ¿no? Vale, perfecto. Un beat por segundo. Para los románticos, como tú, María José, es lo mismo que ocurría en ese aparatito que se balanceaba en el tiempo, que decía clac, clac, eran tantos clac como en un minuto te dice la velocidad. Nosotros en vez de decir bips, los clásicos decimos pulsaciones. Pulsaciones. Tantas pulsaciones por minuto, que es lo mismo que ocurre con el corazón. Eso te iba a decir. Exactamente igual. Bits o pulsaciones. Venga, vale. Vamos a escuchar el metrónomo de 120 bits por minuto. 125 bits por minuto. Ah, perdón, 125. Esto ya suena a otra cosa. Vale, 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 sí. Entonces sería, bueno, un poquito más, ¿no? De dos por segundo, ¿no? Bueno, el doble. Claro. Algo más del doble. No, no, un poquito más de dos por segundo, quiero decir. Dos por segundo, eso es. Eso es, más de dos, un poquito más. Perfecto. ¿Y el de 190? Ya, 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 ya. Bueno, esto ya, ya. Rapidísimo. Sí, sí, sí. Pues ahí tenemos... Yo ya veo luces de neón y focos así. Esa sería la cualidad del sonido de la duración. Fíjate cómo puede afectar una cualidad del sonido, el que sea corto o sea largo. Hombre. Y luego a la vez mezclarlo, porque en este caso estamos teniendo sonidos cortos que a la vez podemos mezclar con sonidos largos. Ya, 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 ya. Entonces ya que ello empieza a enriquecerse de una forma brutal, solo con una de las cualidades. Perfecto. Vamos con la segunda cualidad. Muy bien. La segunda cualidad es el timbre. Hemos hablado ya de la duración y ahora hablaremos del timbre. Sí. El timbre nos habla de cómo suena cada instrumento. Ajá. Bien, eso en la composición es muy importante porque cuando tú estás componiendo un tema, si pones distintos instrumentos, acabas consiguiendo una melodía formada por distintos instrumentos. Ajá. Entonces, en la composición de música electrónica, muy a grosso modo, tenemos la base y la fase melódica o la fase vocal. Ajá. Entonces, la base, por resumir, es lo que nos da movimiento a la canción. Sí. Y la melodía y el vocal es lo que nos está dando el carácter de la canción, pues lo que se te queda en la cabeza después de ir a una canción que no te sabes. Ajá. ¿Vale? Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, esta base se divide en varios instrumentos. Sí. O varios grupos instrumentales. Bien, el primero es el bajo, la línea de bajos. Ajá. Es lo que da cuerpo a la pista. Realmente es un sonido que, aunque es audible, no le haces mucho caso, por hablarlo de una forma más coloquial. Podemos ir escuchando, si te parece. Sí. Podemos ir escuchando y así ya vamos un poco visualizando. Ajá. Vale. Bien. Sí, sí. Ahí teníamos el metrónomo al principio. Eso es. Sí, sí, sí. Que tiene su timbre, que no se parece en nada al del bajo. Ya, claro. Y la gente dice, no, y es que yo de la oreja ando mal. Mentira. Ya. ¿Usted sabe cuándo le habla a su abuela y cuándo le habla a su primo? Sí. ¿Los diferencia? Pues tiene capacidad para escuchar y para diferenciar cualquier instrumento. Puesto que la voz humana tiene también cada una a su timbre. Perfecto, perfecto. Línea bajo, perfectísimamente reconocible. Más. Te da profundidad. El bajo es lo que te da la profundidad de la canción. El text house es muy importante y hay que compaginarla muy bien con el siguiente sonido que es el kick o el bombo. Ajá. El bombo lo que te marca es el tiempo de la canción. Es fundamental para los DJs porque si no los llevas acompasados, los bombos, al mezclar canciones, oyes un trote y la canción está mal pinchada y es cuando te lloven los hielos. A ver, ¿podemos escuchar eso? Perfecto. Además suele coincidir casi siempre, Antonio, ¿verdad? El bombo con el metrónomo. La mayor parte de las veces. Hay algunas veces que se hace algún dibujo, se varía, pero en su mayor parte coincide metrónomo y bombo. Perfecto. Se suelen utilizar varios kicks dentro de la misma canción para romper un poco la monotonía y para dar la sensación de ruptura después de una bajada, hacer lo que se llama una subida en una canción. Más. Bien. Luego tenemos el clap o la palmada, vamos a hablar en castellano. Sí. Y es lo que acompaña al kick y marca el tempo de la canción. Tiene el objetivo de bajar un poquito el tono de la canción, no tener una canción con una base muy grave y suele acompañar y darle algo de ritmo. Depende de en qué estilo, por ejemplo, en el EDM suelen tener las frecuencias pisadas el bombo con la palmada y eso da una sensación de mucha contundencia porque suena muy grave a la vez que un pelín más agudo. Frecuencias pisadas y bombo con la palmada. Hemos puesto el horno de la misma cara. ¿Qué significa frecuencia pisada? Suenan a la vez y entonces una esconde a la otra. Ah, vale, vale, perfecto. Como que se van pisando, ¿no? Se esconde una a la otra. ¿Y tenemos algún sonido? Veréis cómo van entrando varias palmadas porque esto que os estoy poniendo es una composición de una canción de un edit y entonces iréis viendo cómo entran varias palmadas que le van a dar algo de ritmo a la canción. En este caso son dos. Perfecto, a ver. Sí, sí, claro. Toma ya, claro, esto ya. Eso es. Y Antonio ya, con ritmo ya, ya está. Lo que he hecho es ir metiendo todos los sonidos para que veáis la evolución de la canción. En esta ocasión la palmada, la inicial, es una palmada más natural y la segunda es una palmada sintetizada para la colación de lo que habías dicho anteriormente, para que se vieran todos los sonidos. Perfecto. Bien, y luego llegamos a la percusión y el hi-hat. Esto dicho así suena a que son solo dos cosas, pero son... ¿El hi-hat? Hi-hat. Son los platillos. Ah, vale, vale, vale. Ah, los charles, sí, sí. Eso es. Eso es. Todo el tema de percusión y hi-hat lo que te hace es bajar la frecuencia, tienes una frecuencia, perdón, subir la frecuencia entre media y alta y en el tech house fundamentalmente, que es el estilo que yo más produjo y más pincho, pues lo que te hace es dar mucho ritmo. Y brilla además, me imagino. Rompe la monotonía, haces, procuras que no sea simétrico, rompes la simetría de la canción y haces que la persona que te está escuchando, que te está bailando, no se aburra. Si todo el rato fuera pum, pa, pum, te acabarías aburriendo. Claro, sí. Entonces, esto lo que te hace es dar ritmo. Entonces, ahora se verán que hay maracas, que entran platillos, que entran distintos sonidos y van entrando todos los que hemos hablado anteriormente. Ah, pues venga, vamos a ver. Sonidos perfectísimamente reconocibles, todos y cada uno de ellos, aunque ahora ya, bueno, pues está muy bien porque ya sabemos cómo se llama cada cosa. Claro. Y además, curiosamente, en esta base nos estás proponiendo los sonidos más graves y los sonidos más agudos, de lo que vamos a hablar justamente después, ¿verdad? Y tienes ya una banda bastante ancha de posibilidades de sonidos. Y totalmente reconocibles, ¿verdad? Por lo cual el timbre es muy fácil de reconocer. Al igual que el ritmo, tú puedes saber si algo es rápido o algo es lento, si algo es corto o algo es largo. Y tú puedes escuchar un instrumento y reconocerlo. Otra cosa es que, por cultura o por no tener trayectoria en ello, reconozcas el nombre. El celemín o el fagot o el corno inglés o el instrumento rarísimo último de desarrollo tecnológico. Puede ser que no conozcas el nombre, pero el sonido sí eres capaz de diferenciarlo de otro. Más cosas. Bueno, pues una vez que tenemos construida la base, pues hay que imprimirle un poco de carácter a la canción. Claro. Diferenciarla, ¿no? Eso es, porque si no al final, si viéramos las bases de todas las canciones, pues son muy parecidas. Parecidas. Y ahí entra la melodía y el vocal. Ajá. No siempre tiene que haber las dos. De hecho, en Test House es muy habitual que no haya vocal, porque simplemente se cogen notas de un vocal y se utilizan como una melodía. Se construye una melodía a través de las notas de un vocal, pero la melodía es fundamental. Si no hay melodía, simplemente sería una caja de ritmos. Ya. Claro. Entonces, la melodía es una sucesión de sonidos producido por uno o varios instrumentos y percibido como una sola unidad. En este caso concreto, no he utilizado un sintetizador para hacer una melodía. Son notas de la voz de Jennifer López que hacen una melodía. Son tres pistas. Unas simplemente son vocales. Otra es una nota muy larga, volviendo a la propiedad anterior, que te da sensación de fluidez en la canción, y luego tienes la canción sintetizada con un vocoder, que se dice así muy tal. Son unos efectos que les meten a las voces. Ajá. Acompañado con el ritmo anterior, pues ya tienes una canción. Guau. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, qué fuerte. Me encanta. El vocoder que oye, ¿no? Es un poco... Bueno, al final ese quito que le metíamos a la señorita Jennifer López, eso es el vocoder. Ella no canta con eco. Aunque pueda ser una diosa, pero no canta con eco. No le sale de forma natural, ¿no? Natural no le sale, ¿no? No. Lo que te veo es que estás muy comedido. Yo no te imagino pinchando así tan comedido como ahora. No, no, no. Que puedes hacer lo que quieras. Y te haré falta los hielos también. También, también. Eso es. Bueno, los que palan. Echadme por aquí. Bueno, todavía tenemos dos de las cuatro cualidades del sonido, ¿no? Que habíamos dicho. A ver, la duración y el timbre. Y dentro del timbre, la base y la melodía y vocal. Quedan otras dos cualidades, ¿no? Quedan otras dos cualidades. Sonic 44, madre mía. Venga, va. Capito. Bueno, la altura. ¿Qué es la altura del sonido? La altura de sonido está relacionada con los hercios. Ajá. Y entonces nos dice en qué nota estamos tocando. Puede ser un la, puede ser un re. Número de vibraciones por segundo. La típica afinación de la orquesta es el la que da el oboe. Es 440, 441, 442 hercios, depende de la orquesta. Y es las veces que vibra la onda por segundo. 440 veces por segundo. Es una pasada. La onda de la que hablaba al principio Rayo Beat. Y es a la altura, con lo cual no podemos tener sonidos agudos y podemos tener sonidos graves. Y gracias a eso aparece la melodía que hemos escuchado antes. Eso es. A la hora de la composición, el tema de la base con la melodía o con el vocal, tiene que haber mezclas armónicas. Por lo tanto, tienes que estar en la misma altura. Si no estás en la misma altura, lo que puedes provocar es que la canción suene un poco rara. Que mola. Que mola a veces. Si no está ahí el, como nuestro amigo cordonés. Aldo Narejo. Exactamente. Si no aparece el señor Aldo Narejo diciendo que siempre hacemos lo mismo. Entonces tenemos varios ejemplos. En concreto tenemos tres ejemplos de tres temas muy clásicos del Tech House. O de la música electrónica en general. En el primer ejemplo, que es un tema que se llama Organ of Love, veremos que la base es muy grave. Porque el sinte que mete el productor es muy grave. Entonces necesitas que la canción tenga una componente general muy grave. Vamos a escucharla. Bueno, esta es una de las, a ver, que me centre. Audio 10, Organ of Love. Sí, 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 vale, perfecto. Que decías que la base es un poco grave. La base es muy grave. La línea de abajo tiene mucha presencia porque su sinte tiene mucha presencia. Vamos a ir escuchando ya el audio número 11. Es de su disjouse mafia. Y nos cuentas a ver exactamente qué diferencia vamos a poder escuchar. Vamos a ver que el tono no es tan grave y que la melodía tiene tanta presencia como la voz porque el artista, que en estos casos son tres, son su disjouse mafia, los suecos, querían darle la misma importancia a la melodía que a la canción para que todos lleváramos su politono en el teléfono y hacerse súper famosos. Amigo, a ver, a ver, a ver, truco, venga. Se estaba escuchando a mi pie continuamente ahí dando el pin, 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 pin. Madre mía, que estoy yo menos comedida que tú, Rayo Vida, aquí escuchando esto. Bueno, es una canción perfectísimamente también reconocible. Y es verdad que sí que se nota que ya hay una... Está mucho más equilibrado la parte grave con lo que tú decías antes. Eso es, le da la misma presencia a los dos porque quieren que te acuerdes de la melodía. No tanto de la canción porque como no hablamos muy bien inglés algunos, pues igual es mejor acuerdas de la melodía. Y el tercer ejemplo es un tema que ahora la verdad es que me sorprende bastante que esté en muchas emisoras funcionando porque es un tema bastante extremo. Pero bueno, a mí me gusta mucho y es el Animals. Entonces, en ese tema lo que veremos es que cambiando distintos instrumentos seguimos con la misma altura. O sea, estás cambiando de sinte y lo que estás consiguiendo es que con el primer sinte das una sensación de subida y con el siguiente sinte haces una canción más lineal y te apoyas en la base, que tiene una mezcla armónica, para que la canción te mueva. Qué bueno. Vamos a ver cómo suena esta explicación de Rayovit. ¡Gracias! 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 ... Qué bueno, qué pena no tener una cámara aquí porque Rayovit nos está haciendo la gráfica del sonido y es tremendamente revelador porque sí, claro, todo se visualiza mucho más claro, 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 qué bueno Este tema busca las emociones, es un tema de EDM y lo que busca es que te emociones mucho hasta que rompe y luego mantenerte pues te mantiene toda la sesión dando botes a las dos horas que vas a casa Y los gyms no se brillan de nada Habría gastado toda la energía Bueno, lo que estamos aprendiendo Cuarta y última cualidad del sonido que es la intensidad Aquí tenemos que diferenciar la intensidad para begin, para estar pinchando en una cabina o la intensidad para la producción En la intensidad lo que nos habla es de los volúmenes de los decibelios que estamos utilizando Si hablamos en producción, a la hora del mastering de una canción, de la composición final tú eliges los instrumentos pero tienes que mezclarlos al final para que suene Si tú no controlas las intensidades de la canción, lo que acaba pasando es que hay muchas frecuencias pisadas Claro, tienes que controlar los planos sonoros Que en un momento se escucha este instrumento pero luego pasaba a segundo plano y que se escuchó este igual que en una orquesta sinfónica Igual que en una orquesta sinfónica Y darle el protagonismo a cada instrumento según tú quieras Su disco Osmafia nos ha intentado dar el mismo protagonismo al Sinte que a la persona Sin embargo, con Órgano Flow pues no, de Jerry Ropero pues no ha querido Entonces, vamos a escuchar el tema que hemos visto en la producción anteriormente sin masterizar para que veáis que es un montón de ruidos sin mucho sentido O sea, con los planos sonoros mal hechos Todos a cero decibelios Exactamente Con la intensidad mal colocada Eso es Ay, que no puedo hacer todo a la vez Fotos y hablar y todas esas cosas Bueno, también Vamos a ver si os parece ya Un poco pisándonos pisando unos sonidos con otros y vamos explicando porque Sony 51 Madre mía, cómo pasa el tiempo Cuente usted lo que considero oportuno Bueno, pues simplemente hacer mención La música electrónica tiene infinitas variantes dentro de sus estilos A mí sí que me interesa si no te importa escuchar cuando esté bien mezclado O sea, porque lo hemos escuchado todo a un mismo nivel y ahora me apetece escuchar con tu mano haber colocado todos los sonidos ¿Lo podemos escuchar? Por favor, Javi ¡Suscríbete! 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 ¿Se podría decir que este es el sonido equilibrado al 100%? O sea, donde cada cosa está como tiene que estar o donde el DJ o donde debiera estar Exactamente No equilibrado porque si estuviera equilibrado equilibrado era lo que hemos escuchado en el primero Es totalmente desequilibrado según el desequilibrio del DJ Ya, ya Por eso te decía que esto va un poco a gusto ¿No? A gusto del productor o de la persona que en este caso esté pinchando Ya Pero entonces esto vamos a ver pero entonces esto jugáis siempre con ventaja quiero decir esto es muy subjetivo y a no ser que no hay forma no hay forma de valorar desde el punto de vista técnico algo así porque como yo soy DJ y a mí me gusta así yo hago esta mezcla cuando quiero hago esta tiro más de aquí más de graves más de agudos más de piz más de no sé qué Bueno, realmente Pero igual que los los cocineros que cuando haces un plato Lo que está bueno está bueno y lo que está malo está malo O sea, tienes unas normas no te puedes salir de ellas porque si no haces ruido Las reglas de oro Eso es Otra cosa es que tú tiendas a hacer un estilo de música y por lo tanto varíes tu composición o tiendas a hacer otro estilo de música Ahí está que te guste más o que te guste menos Pero tiene que estar equilibrado Si no está equilibrado por mucho que tú quieras modificar el tema está mal hecho No es que este esté perfecto pues lo he hecho yo Pero también depende mucho de las modas de los estilos Es decir, hay cosas que en los años 70 no se hubieran hecho y ahora están de moda absolutamente con lo cual también todo va variando Pues rapidísimamente nos cuentas algunos ejemplos Sí De música electrónica Vamos a ver 5 ejemplos Hay muchísimos más ejemplos De hecho algunos me gustan a mí mucho más pero bueno Y vamos a hablar del Deep House del Tech House del EDM del Dubstep y del Drum and Bass Muchas cosas Todo ello subiendo en BPM cada vez más rápido Ajá El Deep House es la típica música que tenemos en las terrazas de verano Un ambiente elegante y una música despacito Vamos a ver Bueno esto de terraza de terraza como dice como dice Antonio en fin bueno así pero más de verano de playa en plan de Es más fácil Rayo Beat Tony Sunday Perdón Rayo Beat Tony Sunday Antonio Domingo Por favor Calla calla por Dios por Dios me he quedado así un poco clavada Más Bueno Tech House 125 pulsaciones por minuto música un poquito más movida con poco componente vocal Vale ¿Esto qué es? Bueno esto ya es Vale Dos más que nos vamos casi que ya EDM super de moda todo lo que se está empezando a poner en los grandes festivales como Tomorrowland EDM significa Electronic Dance Music Ajá Bueno busca emociones nada más va desde abajo hasta la ruptura Ajá Vamos a escuchar un tema Bueno efectivamente sí que hay diferencias entre unos y otros el último Rayo Beat Dubstep Dubstep suena muy bien vamos a ver suena muy la palabra digo no sé cómo suena suena muy bien es un tipo de música que es anarquía total Anarquía Anarquía absoluta tiene sus reglas Anarquía en música Dios mío es como la música contemporánea Antonio esto no sé la música contemporánea no es anártica Uff madre mía mira salvada por la campana son 156 Vamos dentro vamos a ver Bueno, pues efectivamente esto es Dubstep, ¿no? Yo creo que me quedo con el EDM y el Tech House Pues yo, yo Pues estás invitada a La Vascueva Porque en La Vascueva lo que pinchamos es Tech House y EDM Ah, bueno, pues venga ¿Y dónde me voy? ¿Dónde estáis? Estamos, no tenemos residencia fija Porque lo que tratamos es de que se nos vaya a ver A más sitios, no siempre al mismo sitio Y mi compañero Dani M y yo Que en La Vascueva la hacemos entre los dos Bueno, pues acompañado de todo el resto De personas que nos acompañan a La Vascueva Pues te podremos poner Tech House y EDM Bueno, pues todos y andará Andrés Lebrijo, hola Hola, hola Yo quiero que empiece ya a sonar la canción de carretera de hoy Está sonando ya la canción de carretera A ver, vamos a escuchar un poquito, espera, espera Rayovit, ¿qué es esto? Hombre, esto es aquel Ducky, por favor Buenísima Bueno, bueno, bueno Pero la traemos no por casualidad Sino porque hace nada, dos días Ha ganado un Grammy, ¿no? O no sé cuántos Grammys Ha triunfado, ha triunfado ahí en los Grammy A lo mejor nos puede informar más Rayovit Pero sí, es de, como hemos dicho De Daft Punk Este temazo que es Ducky Un poco mezcla de dance y de funky Y bueno, pues un buen tema Para acabar hoy despidiendo el programa bailando Echándonos unos bailes Dance y funky, oye, a lo mejor tenéis que haber estado tú aquí, ¿eh? En vez de yo, ¿eh? Pues controladas un montón Bueno, Andrés Lebrejo, mil gracias A ti, María José Una tarde más Javier Orihuel Gracias Que los martes te tenemos pluriempleado Antonio Domingo ¿Qué quieres que te diga? Que la semana más, mejor si se puede Anárquico, Antonio Domingo Esa te la cobro yo la semana que viene Dios mío lo que va a dar que hablar de esto Y Rayovit Antonio, mil gracias por haber estado con nosotros A vosotros, encantado El esfuerzo venerte desde Guadalajara Pero yo creo que Que nos ha sentado muy bien tu visita Porque hemos aprendido un poco cómo trabajáis Los DJs Y que nada es por casualidad Nada es por casualidad Mucha suerte Muchas gracias Te seguimos, ¿eh? Y yo a vosotros Vale, hasta luego Hasta luego Tenemos el testigo a los compañeros del Faro de Castilla-La Mancha Con Guillermo Vila al frente Nosotros volvemos mañana Fieles y puntuales Ya lo saben A partir de las 4 Así que hasta entonces Disfruten Descansen Escuchen música Hoy, bueno Si quieren escuchar un poquito más de electrónica Pues miren Mejor que mejor Pero sobre todo Sobre todo Que todos sean felices O por lo menos Inténtenlo Adiós De lunes a viernes De 4 a 7 de la tarde El Pasacalles Con María José Acevedo Con María José Acevedo